Hola chicos, hoy vamos a jugar a un nuevo juego que se llama Menton Gatito. Comencemos. Este gatito es muy santalín. Ahora vamos a darle a comer a mi gatito. Ay, creo que tiene que ir al baño. Mira, va a hacer pipí. Trae mucho sueño, vamos a romernos mi gatito. Vamos a apagar su luz para que rema bien. Ahora vamos a hacer un viaje, chicos. Comencemos. Tenemos que cobrar la fruta y virtudas. Vamos a ponerle su ropita. Ay, mi gatito ya se suena, creo que ya tengo que bañarlo. Vamos a dar un super baño. Mucho jabón y mucha agua. Vamos a ponerle su ropa. 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 Bueno chicos, suscríbanse a mi canal. Un pico en la campanita de notificaciones. Adiós.